¿Cómo leen mis queridos confis? ¿Cómo están? Yo soy el Xavi y sean bienvenidos a un nuevo gameplay Bienvenidos a Rainbow Six Así es chicos, y pues bueno señores el día de hoy estamos en el mapa del litoral Donde pues bueno precisamente vamos a ver que tanto podemos hacer ya sea bien en lo que es la defensa Y pues bueno mis queridos confis, pues bueno ya como todos ustedes saben estamos en esta parte de aquí Vale, estamos en esta parte de aquí que es precisamente Penthouse y TV si mal no me equivoco Es Penthouse y TV Entonces pues bueno vamos a empezar ya sea bien chicos con lo que es la defensa En estas guías, vale, en estas guías que pues bueno ya saben que pues me lo han estado pidiendo Vale, me lo han estado pidiendo y pues bueno aquí se las traigo, de acuerdo Entonces mis queridos confis, pues bueno para empezar señores las partes que tenemos que reforzar Pues bueno obviamente son esas, vale, hay que reforzar esa parte de ahí Tenemos que reforzar esta parte de aquí, vale, también hay que reforzar Esto de aquí y hay que reforzar estas de aquí, yo sé que a lo mejor son muchas Y donde más, pues bueno básicamente, es que básicamente aquí Nada más con que, aquí básicamente nada más con que dos operadores refuercen ahí Y a un operador le debería de faltar una, o le debería de sobrar una Otro operador refuerza aquí, otro operador acá wey, otro operador aquí Y otro operador acá wey, entonces son uno, dos, tres, cuatro, vale Y pues bueno obviamente sobraría uno, entonces hay que reforzar esa también Y algo que les puedo yo recomendar chicos, algo que les puedo recomendar es abrir esta zona de aquí Y esto bueno, ¿de qué nos va a servir? Bueno pues resulta que desde aquí podemos ver el baño, vale, podemos ver lo que es el baño Ahora, suponiendo que estamos defendiendo, vale, suponiendo que estamos defendiendo Y pues bueno ya nuestros compis se quedan, bueno nos van afuera, vale Yo por ejemplo cuando ocupo lo que es el lesión chicos, el castroso de lesión Yo siempre pongo una aquí, una trampa ahí, a ver, esto que se quede súper clarísimo Porque la simple y sencilla razón tiene que ver mucho el cómo pongas la trampa confi Tiene que ver muchísimo el cómo pongas la trampa, no nada más es agarrar Y ah sí güey, la pongo ahí, vámonos, no confí Las trampas de lesión tienen una finalidad, la cual te van a servir demasiado Y yo siempre las pongo muy por acá, por aquí más o menos, ¿no? O sea suponiendo, ¿qué dices? ¿ahí qué pasó? Entonces, ¿por qué las pongo ahí? Porque al momento de que entran por aquí, al momento de que van por aquí Entonces van así y la pisan, ¿vale? En este momento la pisan En cuanto la pisan, pues bueno, obviamente tú puedes que estés aquí, ¿no? Suponiendo que estemos aquí enrumiando Y pues bueno, te das cuenta que la piso, güey, pues bueno De aquí, de esa distancia a esa distancia van demasiado lentos Al igual que de esa distancia a esta distancia También van demasiado lejos Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que cuando pisen la trampa Te va a dar tiempo de girar y poderlo matar Antes de que apunte O bueno, hay veces que, bueno, se intentan meter en esa parte de aquí Para poderse quitar la que es la trampa Y esa va a ser, pues bueno, básicamente tu oportunidad, ¿vale? Va a ser tu oportunidad Y poderlo matar, ¿ok? Otra de las cuestiones, confis Es de que, pues bueno, también para mí es muy importantísimo Bueno, yo suelo hacerlo muchísimo El cual abrir esta zona ¿Vale? Suelo abrir esta zona, ¿por qué? Porque una vez que ya cuando queden menos enemigos Cuando queden menos enemigos Hay gente que se tira por el baño Y obviamente lo puedes ver desde aquí Entonces, mientras un confi cubre por esa zona de allá Tú cubres esta zona de aquí Lo que también puedes hacer Es agarrar y tirar una pequeña trampa ahí ¿Vale? Igual y atascas ahí de trampas Precisamente para que cuando caiga Pues no se quiera pasar de listo Y pise lo que son las trampas Y pues bueno, en ese momento Lo puedes atorar ¿De acuerdo? Ahora, es muy importante, confi El cual tengas que estar haciendo rotaciones Rotaciones, me refiero a ir por aquí Ah, ¿sabes qué? Es que están atacando por ese lado Bueno, perfecto Pues venga, vamos por acá Y aquí los torcemos, ¿no? Para que no te vayan a atarar por la espalda Siempre debes de dejar una trampita De este lado, ¿vale? Entonces ya mientras... No, que están ahí Vale, vale Entonces ya agarras Por favor, confi En serio, no hagan esto No hagan esto Ah, no, no, no Es que no deben de hacer eso Jamás se debe de hacer eso, chicos Porque no sabes dónde está el enemigo Entonces lo que yo te sugiero Es que si ya estás aquí Pues bueno, primero revisas esta zona Revisas esta zona Y si no hay Pues bueno, entonces ya agarras Y empiezas aquí Así como que ir un poquito más despacio Y bueno, ya lo atoras de aquel lado ¿De acuerdo? Entonces, pues bueno Básicamente, chicos No hay mucho que defender A veces, pues bueno Es también importante El poner trampas en esta zona ¿Vale? En esta zona Y poner trampas en esta zona Si se dan cuenta Si se dan cuenta Confis No las pongo precisamente Aquí en la orillita Para que las pisen En cuanto suban No Las pongo más para acá Para que yo tenga una oportunidad De poderlos matar En dado caso De que, por ejemplo Yo esté en esta zona, ¿no? Por ejemplo Yo estoy en esta zona Y estamos esperando Aquí estamos viendo Precisamente la trampa Y en ese momento ¡Pum! Ya la piso, güey Y entonces es nuestra oportunidad Y órale, tómala De aquí a lo que él llega De aquí a lo que él llega De esta distancia Para poderse él bajar Lo va a ir picando Y ya saben que esas madres Te van alentando Y va haciendo esto Va haciendo esto Pero él no espera Que tú estés ahí Entonces esa va a ser Pues bueno Tu oportunidad Si puedes abrir aquí En esta zona De ahí, confis Si puedes abrir ahí Con una pokebola Estaría súper, súper genial Porque de alguna manera Te puede ayudar Ya sea bien A meterte por aquí Y precisamente Ver la zona de escalera ¿De acuerdo? Digamos que, por ejemplo Ya abriste ahí Con una pokebola Ya está abierto aquí ¿Vale? Ese güey no sabe Que estás ahí Pero obviamente Tienes que tener cuidado Con esta de la puerta Vas a estar aquí Y obviamente Hay de dos O cuando pise la trampa Lo primero que va a hacer Es retroceder Y tienes que apuntar A esta zona ¿Vale? Que es donde él está Retrocediendo O ya sea bien Si en todo caso Ves que aquí no entra nadie Y que todo está tranquilo Y normal Pues bueno Te acercas un poquitín ¿Vale? Y en cuanto Y no estás esperando ¿No? Y en cuanto pise la trampa Tómala Ándale perro Ya Y agarras Y sales y disparas Si lo matas ¿Ok? Esa es la mejor manera Para poder defender En este mapa Así de que Pues bueno Vamos ahora Con el ataque Vale chicos Pues bueno Ya estamos en lo que es En el ataque señores Y pues bueno Traigo a lo que es Ivana Las bombas están ahí En cocina Pero nos vamos a hacer Vamos a hacer de cuenta Que las bombas están Precisamente ahí en penthouse Hay que recordar chicos Que bueno Hay que recordar Hay que desmadrar las cámaras ¿Vale? Hay que desmadrar las cámaras Y de aquí chicos Para el spawn kill Para el spawn kill O el spot No sé como le quieran llamar Hay que tener cuidado De esa ventana ¿De acuerdo? Es de lo único Cuando sales de aquí De aquí atrás De lo único que tienes que tener cuidado Es de esto Si sales del otro lado Te tienes que estar al pendiente De la ventana De bar amanecer O ya sea bien De la parte de arriba Donde está billar Eso ya después lo veremos Lo importante ahorita chicos Es agarrar Y bueno Ya que estás aquí Es importante llevar un thatcher Llevar Ivana O ya sea bien Llevar termita Cualquiera de los dos Entonces bueno Para poder abrir ¿Por qué? Porque vamos a abrir Lo que es la parte de atrás Donde está el penthouse O bueno En este caso Donde está lo que es VIP ¿Vale? Vamos a abrir lo que es la VIP Y aquí confis No nada más hagas El rappel Por hacerlo también Porque por ejemplo Yo he visto gente Que agarra Y hace el rappel Por ejemplo Agarran y hacen el rappel aquí Hacen rappel aquí Y no se dan cuenta Que la ventana está abierta Y tómala Y ya te mataron ¿Y sabes qué pasa? Que ya echaste a perder la partida Entre comillas Echaste a perder la partida Porque tú traías a Ivana Con la cual iban a abrir La parte de atrás Yo siempre me subo En esta zona Porque pues bueno De esta zona Puedes agarrar Y puedes ver aquí En dado caso De que esté abierta la ventana Pues bueno Puedes verificar acá Que no te estén viendo ¿Vale? Y en dado caso Pues bueno Tómala ¿No? Le das ahí Le das ahí lo que es Los disparos Entonces si ves que no está abierto ¿Vale? Perfecto Pues bueno No está abierto En dado caso Chicos En dado caso Confi De que pues bueno Tengas algún dron todavía En dado caso De que tengas algún dron todavía Bueno vamos a utilizar otro Porque si no Nos vamos a perder aquí Un montón de tiempo Entonces En dado caso De que tengas el dron Y ya sabes Que están aquí En la parte de arriba Lo que te sugiero Es guardar el dron En esta zona ¿De acuerdo? Ya sea bien Que lo puedas guardar aquí O que lo puedas guardar Por acá de este lado Para que en dado caso Pues bueno Ya cuando estés aquí Pues bueno Veas A ver si hay alguien Vale No sabes que no hay nadie ¿No? Te vas por acá Y luego están ahí Escondidos atrás Luego están escondidos Allá atrás De las cajas negras Entonces así como que Vas haciéndolo lentamente Para que no se escuche mucho el dron Y ya dices Ay no mames Ya lo vi ¿No? Y ya vas Entonces ahora sí Ya vas Y pum Empiezas a zorrajar los disparos ¿Ok? Esa sería la primera Para poder asegurarte Que no hay absolutamente nadie La segunda Es que vamos a abrir Precisamente esa zona El toucher Es porque luego llevan el bandit Precisamente para que no abran esa zona Entonces que es lo que vamos a hacer No te metas confi No te metas Porque en lo que haces esto de meterte Hay alguien que te puede estar esperando por aquí O Hay alguien que te puede estar esperando por aquí We O los malditos timing De que cuando quitas el dron We Ya se pasó para acá Y no te diste cuenta Entonces No te metas confi Para abrir ¿De acuerdo? No te metas para abrir Lo puedes hacer desde la ventana ¿Vale? Lo puedes hacer desde la ventana Abres aquí ¿Vale? Perfecto Y abres arriba ¿No? Abres aquí más o menos ¿Vale? Perfecto Y todavía te queda lo que es una carga ¿Vale? No sé por qué no se activa de repente Pero bueno Ya nada más esperas ¿Vale? Y en lo que se abre ¿Vale? En lo que se abre Pues bueno Ya agarras y droneas otra vez ¿No? Así de que Ah cabrón Pues bueno No veo que no veo que haya alguien No hay nadie en el baño A ver Vamos a ver Déjenme ver aquí afuera Si no hay alguien ¿Vale? Déjenme ver si no hay alguien Aquí afuera en los pasillos ¿Vale? Perfecto Parece que no hay nadie Voy a dejar aquí Voy a dejar acá mi drone Por si acaso Lo dejamos aquí Para que pueda ver Por cualquier pedo Y vale Nos metemos Vámonos En corto Y agarramos Y empezamos Empezamos a ver No, no No te metas luego Luego Ok Tienes que empezar así como que A ver qué pedo ¿Vale? Perfecto Vale No veo a nadie Pues bueno Entonces agarras Y te metes Ok Te agarras Te metes Traes el sedax Perfecto Estás viendo aquella zona ¿Vale? Estás viendo aquella zona Puedes ver aquí Y Órale Tómala Ahí te tomas al primero ¿Vale? Y entonces ahora sí Agarras y plantas Plantas aquí ¿Vale? Perfecto Ya plantaste Y ahora sí Te puedes ir para acá De este lado En dado caso ¿Vale? Y puedes abrir Esta zona de aquí Para que Pues bueno Precisamente Veas Si hay alguien Defuseando ¿Vale? Entonces vamos Ahí estamos al dron Agarramos En dado caso De que puedas Confiar En dado caso De que puedas Agarrar el dron Pues bueno Agarras el dron Y lo pones por ahí ¿No? Lo pones a lo mejor Por aquí Y desde aquí Estás viendo ¿Qué pedo? ¿No? Desde aquí Estás viendo ¿Vale? Desde aquí Estás viendo Y de repente Se pone ahí al lado Dices A la madre Bueno Mami Ya estás defusando Pues bueno Te agarras Y lo tuerces Por aquí ¿Ok? O te puedes aquí Poner En lo que estás defusando Pues lo puedes torcer ¿Ok? Así de que Pues bueno Otra de las situaciones Chicos En dado caso De que lo requieran Pueden abrir De esta zona Y desde esta zona Pueden vigilar Toda esta parte De aquí ¿Ok? Así de que Pues bueno Confis Yo creo Que hasta aquí Vamos a dejar Lo que es este gameplay Lo vamos a dejar Nada más hasta aquí ¿Vale? Ya en otro video En una segunda parte Les enseñaré A poner Lo que podemos poner Las cámaras Para la gente Que le guste Jugar con Valkiria Y también En cuestión de defensa Y cuando nos toque atacar Atacaremos Ya sea bien La parte de cocina Muy bien Así de que Mientras tanto Mis queridos confis Hasta aquí Lo vamos a dejar Espero que sea de tu ayuda Y si es así Ya sabes Un like todo Rui Colino Se agradece Bastante Porque ayuda Muchísimo Y alegra A los Corazón Así de que Pues bueno Mis queridos confis Muchísimas gracias Por todo el apoyo Por todo el cariño Y por toda la comprensión Que le dan a mi canal Y sobre todo A este Twinkie De los games Y pues bueno Ya sabes Mi querido confis Aquí abajo En la descripción Del video Vas a encontrar Todas mis redes sociales Yo me despido Y nos vemos En el siguiente gameplay Cuídense mucho Les mando Beso en su pichin A la derecha Yo soy el Chavid Y nos vemos Hasta la próxima Arigatoukosaimans Bye bye Chau Chau